Agradezco al presidente de la República de Guatemala, nuestra nación hermana y vecina, Alejandro Yamanetti. Agradezco a Alejandro Yamanetti, Falla, por su participación en este importante acto. Muchas gracias, Alejandro, por acompañarnos aquí en Chan Santa Cruz. Malab Chinil Kim. Muy buenas tardes. No sé si lo dije bien, pero con respeto. Hago propio el vocativo ya expresado anteriormente. En nombre del pueblo de Guatemala y el mío propio, quiero agradecer la cordial invitación que nos ha extendido el señor presidente Andrés Manuel López Obrador para asistir a este tan querido país y, sobre todo, un evento tan importante para la recuperación de la memoria histórica y la reconciliación con los pueblos originarios. Es para mí y para los funcionarios guatemaltecos que me acompañan realmente un honor ser parte de este emblemático día, especialmente en el marco de las celebraciones del Bicentenario de Independencia de ambas naciones, lo que genera un clima propicio para que reflexionemos sobre temas que son relevantes. En principio, momentos como este permiten fortalecer los vínculos de hermandad entre nuestros pueblos, cuyas raíces son compartidas y su identidad ha debido forjarse a partir de la defensa de sus derechos, sus territorios y sus creencias. Aún lamentamos la pérdida de tantas vidas que fueron sacrificadas en la guerra de castas, sin lugar a dudas. Desde ese entonces hasta la fecha, hemos logrado como región superar aspectos como la esclavitud que existía antes, las guerras internas y las abiertas confrontaciones entre los pueblos. Sin embargo, el retomar nuestra historia nos permite analizar el presente y darnos cuenta que nos seguimos enfrentando ante la pérdida de vías humanas, pero ahora a manos del crimen organizado, a causa de la desnutrición y la incansable búsqueda de sueños y oportunidades que tantas personas persiguen a toda costa, aún lejos de su casa, producto de la marginación, la exclusión social y la falta de desarrollo. Atender estos asuntos es responsabilidad de todos. Por ello, tanto como para México y Guatemala, es importante que cada vez más actores se involucren y compartan en la construcción de nuestra historia actual, logrando consolidar nuestras democracias y el desarrollo de la región, pero partiendo de la historia que nos une y que muchas veces nos da vergüenza. Estar hoy en este recinto tan emblemático para el noble pueblo mexicano, recordando entre otros a su líder indígena Jacinto Prat, nos hace enorgullecernos y enaltecer a nuestros antepasados y mejorar el futuro que dejaremos como legado a nuestros niños y niñas. Esperamos, señor presidente, que el próximo encuentro se realice en tierras guatemaltecas en donde con certeza todos serán recibidos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias. Para conocer más contenido como este, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal. Soy Mara Luisa Gómez, lo esperamos.